La verdad es que trabajamos fuerte para que en la agenda de la Argentina estén los jubilados. Hay algunos, suele ir diario, y hay algunos que dicen que somos un poco improvisados. La verdad es que los mismos que dicen eso son los mismos que dejaron una ANSES quebrada, destruida, que basaron el 13% de las jubilaciones, que había solo 3 millones de jubilados en la Argentina y había cerca de 6 millones. En realidad les molesta que haya 2.500.000 nuevos jubilados en la Argentina por el plan de inclusión jubilatoria. Muchas familias, muchas mamás, muchas señoras, muchas abuelas no podían jubilarse, tuvo que haber una decisión política de la nación jubilada. Les molesta, les molesta, les molesta la asignación universal por hijos. Y seguramente muchos conocen a papás y a mamás que trabajan día a día y muchas veces no tienen la formalidad del trabajo y bueno, y es justo que sus hijos reciban la asignación universal. Les molesta que tengamos, seamos duros con la justicia. ¿Pero saben por qué somos duros con la justicia? Porque hay jubilaciones de 115.000 pesos en la Argentina, producto de fallos judiciales. Y nosotros no queremos privilegios. ¿Por qué no hablan de ellos los que critican y nos dicen improvisados? Vamos a ir al Congreso a aplicar cada una de estas cosas para decir que no queremos más jubilaciones de privilegios. Bueno, nosotros queremos que sigan creciendo los jubilados en la Argentina. Queremos seguir mejorando las jubilaciones. Queremos que sean más caros los jubilados. Queremos seguir profundizando la asignación universal. Nosotros queremos trabajar por la inclusión y no por los privilegios. Este es el mandato de nuestra Presidenta. Y claro, a algunos les molesta. Nosotros no vamos a torcer el mundo. Queremos seguir mejorando las jubilaciones de los jubilados. Sabemos que falta mucho. Sabemos que falta mucho. Falta muchas cosas. No vamos a ser hipócritas. Vamos a decir la verdad. Falta muchas cosas. Pero también sabemos que hemos hecho mucho y que hay un camino. Y que ese camino no tiene marcha atrás. Es para adelante. Es hacia adelante. Así que si todos, con unión, con fuerza, con cariño, con amor, con esperanza, seguimos empujando de esta manera, estoy seguro que todos los días vamos a estar un poquito mejor. Cuenten con nosotros, cuenten con la ANSEE, cuenten con nuestra Presidenta. Y sepan que nosotros dejamos el alma y el corazón para que todos los días, no solo los jubilados, sino todos los argentinos estemos un poquito mejor. Muchas gracias. Gracias.